Y te hao popo hanga huana no, emana huma y enakohe Ta taku huana hui ta kuhetu, eterema y tera ta opipirima Bueno, pero ahora estoy en isla de paso en otro contexto Y te hao popo hanga huana no, emana huma y enakohe Ta taku hui ta kuhetu, eterema y tera ta opipirima Y te hao popo hanga huana no, emana huma y enakohe Ta taku hui ta kuhetu, eterema y tera ta opipirima Muehana o ko itabaluha, a iro tera ni erajaru Ta taku hui ta kuhetu, eterema y tera ta opipirima Mue, 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 m Pero hay maitokukai ganei dentro del marco del Festival Teatro Container que es un festival que nace en Valparaíso y por primera vez se va a hacer en Isla de Pascua y se llama de hecho Desembarco Teatral el evento y de aquí a un par de horas presentaremos la obra Camcho Telestrito del Bosque de colectivo de ficción acá en este maravilloso escenario cerca del marco Kataku ana, uitaku etu e tere mai te ata o pipirima Moe ana oko ita wārua ai no te rangi e rāhau oko e i nao raro mai itou kau kau ana Moe ana oko ita wārua ai no te rangi e rāhau oko e i nō raro mai itou kau kau ana rai o oia mai i koe ki tōku manau nei ako e i tere rō ai mai tōku kā inga nei rai o oia mai i koe ako e i tere rō ai i ma i tōku kā inga nei ako e i tere rō ai ako e i tere rō ai